Música Hey que tal amigos como estan? Bienvenidos a un video nuevo para el canal Hoy les traigo la prueba de ABX de Miss Marvel Como ven aquí les voy a mostrar la equipación Tenemos ya en T3 al personaje Prácticamente topado en todo El uniforme en mítico Aquí tenemos los atributos que nos dan otros uniformes Y les muestro los cromos de la cuenta de Fabian Que agradecemos, nos facilite su Miss Marvel Y pues vamonos ya a ver que tal Ok? Música 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 Y bien amigos como ven ahí tenemos los resultados de esta prueba El personaje para mi agrado hace buen daño Pero obviamente no es suficiente para ponerse a la altura de Macari Quien es el meta actual del día de velocidad héroe Ok? Así que bueno es una opción más gratuita Que pueden usar la gente tal vez nueva Que no tenga Macari por el costo de cristales Pero creo que está casi al nivel de Kate De Black Widow No veo tampoco que pueda superarlas con facilidad El personaje no tiene bendiciones de Dean Pero aún así yo creo que podría llegar a 10 millones 10 y algo Pero lejos aún del meta Ok? Macari llega a 11 en cuentas relativamente buenas Y en cuentas ya chetadas pues está topando 12 millones Así que ahí tenemos Donde más destaco al personaje es en jefes Y bueno ahí está Así que si te ha gustado regalme de like Suscríbete Y nos vemos hasta el próximo video Chau chau